No queremos las antenas, retira las antenas. Habitantes del barrio La Paz de Villa San Carlos se manifestaron en contra de la instalación de una antena de telefonía por temor a padecimientos de cáncer, según dijeron. Nosotros no queremos eso, muchas enfermedades. Y que les quede bien claro que no vamos a dejar nosotros aquí. La comunidad manda y manda y no pueden venir a mandar ellos de otro lado. Nosotros que lo vamos a imponer, no lo vamos a permitir eso, jamás. Y que se alejen de aquí, que se lleven todo eso para otro lado. Los quejosos aducen que a pesar de la falta de permiso para la instalación de la infraestructura, la compañía de telefonía insiste en sus propósitos. Pero la alcaldía asegura que mientras la comunidad se manifieste en contra del proyecto, estará a su favor. Yo me he unido con ellos en su posición porque realmente ninguna empresa va a venir a poner al momento cuando ellos quieran. Tienen que hacer el proceso adecuado de permiso. Ellos han solicitado permiso en la alcaldía municipal, pero les hemos dado una respuesta. Que mientras la comunidad no acepte, nosotros no podemos darles un permiso. Harán hasta lo imposible para que la torre no se construya. Además, exigen el retiro de otras antenas porque algunos habitantes han fallecido y otros padecen enfermedades terminales. No queremos que no los entalen antenas y que retiren todas esas que están acá. Porque mucha gente se está enfermando, mucha gente se está muriendo y no vamos a permitir eso más. De cáncer, de riñones, ya murieron varios. Por ahí tenemos uno que está enfermo acá también. Esa radiación provoca cáncer. Varias personas han muerto de cáncer ya y es producto de esa radiación. Porque el problema de la radiación no es solo la cantidad, el nivel de radiación, sino lo permanente, lo constante, la exposición constante a esa radiación. Entonces hay estudios que comprueban eso. Ellos dicen que no. Entonces que se vengan a vivir ellos acá. Para la instalación de la antena, cuenta el alcalde y los vecinos, la compañía compró el terreno. Pero aún así, dicen los habitantes y el alcalde, se opondrán a la construcción. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.